¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenidos a esta séptima parte de nuestra serie de videos de las técnicas de mezcla de Chris Lord Alts y en este caso nos vamos a enfocar en un elemento bastante importante en esta mezcla de rock que es el bajo. Y si no sabes de qué se trata esta serie de videos te recomiendo primeramente vayas a ver el video de introducción para que puedas seguir a la par y sepas exactamente cómo funciona la dinámica de estos videos y puedas aprender al máximo. Por otro lado no te olvides de suscribirte en los recuadros que van a aparecer por aquí abajo y pues vamos a iniciar ahora sí con el tutorial. Y en este caso pues ya habíamos visto anteriormente todo el procesamiento de la batería que es parte de la fundación de una mezcla y en este caso creo que el bajo también es un elemento bastante importante en una mezcla de rock y en cualquier género porque es el elemento armónico que le da el soporte a la canción sobre todo en las frecuencias bajas. Pero también a la hora de mezclar bajos y sobre todo si está tocando en conjunto con una batería pues tiene que haber una comunicación entre el bombo y el bajo que son estos dos elementos que comparten rangos de frecuencias similares. Y ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que hizo CLA en esta mezcla para lograr un sonido de bajo que realmente me gustó bastante. Entonces primeramente como ya lo hemos hecho en todos los videos es vamos a escuchar el bajo sin el... Bueno no, primero con el procesamiento vamos a escucharlo tal cual como está en la mezcla final y después ya vamos a irlo viendo parte por parte. Para mí suena increíble el bajo, me gusta muchísimo lo que logró CLA en esta mezcla porque se alcanza a percibir bastante bien el ataque y el cuerpo del bombo pero aún así el bajo no lo enmascara y se alcanza a percibir también perfectamente toda esa armonía todo ese ritmo que lleva para soportar la canción. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner en silencio perdón en silencio, voy a desactivar los plugins que tiene el bajo para escuchar uno por uno exactamente cuál es la función porque aquí estamos viendo o digamos que en la mezcla están dos elementos de bajo y vamos a ver cuál es la función de cada uno. Entonces primeramente vamos a escuchar el bajo en línea directa. Ok, pues un bajo en línea directa bastante bien grabado en el cual alcanzamos a percibir bastante bien el sonido de las cuerdas, el ataque y también un poco del cuerpo en las frecuencias bajas. Ahora vamos a escuchar un poco de esta otra pista que se llama Key Bass. Para mí es como un sintetizador, algo así parecido porque también tenemos la señal en estéreo y aquí yo también alcanzo a percibir bastante el sonido de las cuerdas pero también lo que más me saca a relucir son las frecuencias bajas y entonces hay que tratar de ver cómo es que Chris hizo para encontrar la armonía entre los dos y crear un sonido de bajo en conjunto que pueda funcionar bien con la mezcla. Entonces lo primero que hizo fue vamos a abrir el BMR lo primero que hizo es lo que ya hemos visto en anterioridad con los otros elementos que es aplicar un poquito de saturación armónica o agregarle elementos armónicos con el Virtual Channel pero si te fijas aquí cambió el modo aquí utilizó la emulación de la consola NIV ¿Por qué? Porque la consola NIV tiende a tener un poquito de más graves tiene un poquito de más redondez en estas frecuencias entonces por eso es que eligió esta opción Ahora el siguiente procesamiento que utilizó fue agregó un poquito de 1.5 kHz donde están los medios donde se alcanza a percibir un poco del ataque de las cuerdas pero una cosa muy importante que hizo aquí es que removió las frecuencias subgraves en alrededor de 42 Hz y esto es para darle un poquito de espacio a las frecuencias del bombo que son bastante importantes entonces otro de los procesamientos aquí en las frecuencias medias altas y agregó alrededor de 6 dB es en 1.3 kHz entonces están muy parecidos estos dos solamente está agregando ese ataque y otra de las cosas que removió aquí fue alrededor de 7.5 kHz 5 dB ¿Por qué? Porque lo que trató de hacer aquí es básicamente remover esas frecuencias muy altas que quizá no eran tan necesarias en la mezcla y que podían dejarle un poquito de más espacio a la voz entonces yo creo que esa parte es muy importante aquí en la ecualización después aplicó otro ecualizador que es el Custom Series Equalizer y en este caso este ecualizador tiene curvas un poquito más amplias no tan pronunciadas como lo tendría el SSL entonces aquí por ejemplo lo que vemos es que removió en 10 kHz 7 dB todavía para quitar esas frecuencias altas pero agregó aquí alrededor de 3 dB en 2 kHz donde te digo que está el sonido de la cuerda en 500 Hz solamente para darle un poquito de más popularidad en las frecuencias medias y las frecuencias medias son muy importantes en un bajo para que corte a través de la mezcla removió todavía aquí un poquito en 126 Hz y aquí es lo que le está quitando bastante para solamente dejar que el bajo en línea directa funcione como una parte del sonido final del bajo que son las frecuencias medias y las frecuencias altas y por último aplico aquí este compresor de BCA el FG401 con un ataque medio y una liberación relativamente rápida y aquí vamos a ver que tanto está reduciendo una proporción de 2 a 1 entonces bastante sutil alrededor de 2 dB solamente para darle más consistencia al bajo ahora vamos a continuar con el siguiente elemento y el siguiente elemento es el KeyBase entonces ¿qué es lo que está haciendo aquí con el KeyBase? ok, lo primero que está haciendo es esta saturación aquí y aquí sí se quedó con la emulación de la consola SDSL después aquí agregó un poquito de las frecuencias bajas en 80 Hz y hay que tener mucho ojo aquí en que 80 Hz ya se sale un poquito del rango de frecuencias del bombo entonces está correcto aquí agregar un poquito de más frecuencias para tener esa calidez y ese punch en las frecuencias bajas y después aquí en 3.2 kHz agregó 2 dB entonces todavía le da un poquito de presencia en las frecuencias altas que te digo que son importantes para que corten a través de la mezcla y por último utilizó el Virtual Mix Boss y este solamente para calentarlo un poquito más para darle un poquito de más saturación ¿verdad? aquí que a 12 dB es de Drive entonces aquí lo que está agregando es un poquito de tierra un poquito de carácter entonces vamos a escuchar ahora en conjunto los dos sin el procesamiento sin el procesamiento suenan bien pero una vez que activamos el procesamiento creo que el bajo ya agarra como un sonido propio mucho más carácter y en sí creo que beneficia bastante a la mezcla vamos a escucharlo ahora en la mezcla y en esta parte es cuando lo alcanzamos a percibir un poquito a la hora que activo el procesamiento pero también algo muy importante es que se alcanza a sentir perfectamente y que no se mezcla y no se pierde el bombo que es parte también del punch de la mezcla en general ¿no? así que bueno pues esto fue el video del procesamiento del bajo espero que hayas aprendido muchísimo ya sabes que cualquier pregunta no dudes en contactarme en info arroba audioproducción y con muchísimo gusto te ayudo y pues por último pues ya me despido no te olvides de suscribirte en los recuadros que van a aparecer por aquí abajo mi nombre es Héctor John de audioproducción.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!